Hay tiro penal para la Argentina, le va a pegar Lionel Messi Lionel Messi frente a Livakovic que le cometió el penal a Julián Álvarez Tiro penal para la Argentina, justo frente al pueblo croata que está detrás del arquero Livakovic que fue amonestado, allí va Messi, allí va Messi para el primer gol del partido para ponernos en puntitas de pie en la final Allí está Messi, todo dispuesto, Orsato que va a dar la orden Allí está Messi, todo dispuesto para que Messi lo meta, ahí está Messi ¡Gol! 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 Argentinos y vos, sí, 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 Messi Sí, 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 Messi, el mejor de todos La clavó, impresionante impacto de zurda Notable, como le rompió el arco a Livakovic Martes 13, no te cases ni te embarques Pero vivía Argentina que va a la final Messi, extraordinario, zurdazo inapelable, inestajable Como todo lo que patea Messi, allí estaba Todos pensaban en un toque sutil Le rompió el arco a Livakovic Y Messi, Messi comienza ya hace rato que leyenda Pero la giganta, la leyenda Levanta su brazo derecho ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Messi todavía! ¡Argentina 1! ¡Croacia 0! No jugaba demasiado bien Pero apareció Julián Lo bajaron Y Argentina pega el grito Con Messi de penal ¡Argentina 1! ¡Croacia 0! ¡Vamos a la final! El pase atrás de Modric Va para Brozovic Tira al centro Brozovic La pelota rebotó Después de quedar una contra buena a la Argentina Messi la apuntó ¡Messi la apuntó! ¡Se la llevó! Allí está Julián Ataca a la Argentina Sigue Julián Le pica Molina Va Julián Allí está Julián Se metió en el área Julián con pelota ¡Y todo! ¡Gol! 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 ¡Azo argentino! Espectacular Extraordinario Impresionante ¿Cómo se la llevó Julián Álvarez? Se la llevó de guapo Luego de un toque sutil Extraordinario de Messi Un contraataque feroz Un contraataque certero Un contraataque mortífero Julián Álvarez Picó, picó Se la llevó Le salió López Lo pasó Le salió Guardián Lo pasó Y se metió con pelota Y todo ¡Vamos a la final! ¡Qué notable delantero Que es Julián Álvarez ¡Qué impresionante! Y terminó los dos goles Metió el segundo De manera fenomenal Julián El hombre del calchín El hambre de gol Que tenía en River Que tiene en Manchester Y que lo traslada a la selección ¡Argentina! Argentina pega fuerte Cuando pega Pega fuerte Argentina 2 Croacia 0 Notable gol De Julián Álvarez Ataca la Argentina Se viene por derecha Atención Messi Se mete en el área Messi Se frena ahora Va por afuera Sigue por derecha Se metió en el área Otra vez Allí va a ver Y el remate gol Julián gol Julián gol ¡Gol! 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 ¡Argentina! Julián Álvarez Hiciste todo Messi Hiciste todo Messi Te la llevaste Te frenaste Enganchaste Te metiste en el área Tiraste el pase atrás Y ahí estaba Julián Álvarez Que está angelado Que está jugando su Mundial Un gol exquisito Un gol enorme Un gol extraordinario Messi Las hiciste todas Sos el mejor jugador del Mundial Es el mejor de todos Cumple y bate todos los récords Una jugada impactante Como puntero entró Y hablado como Houseman En su mejor etapa Messi lo hizo todo Hasta que llegó hasta el fondo Dijo Tomá Tomá Julián A cero Y el hombre de Calchín Puso el tercero Argentina es una fiesta Argentina Es un baile Es un carnaval En toda la república Porque tenemos a Messi Que es de oro Y porque tenemos a Julián Que es lo que viene Que es la nueva generación Que viene a darnos más satisfacciones Argentina Tres Croacia cero Gracias Gracias por todo Messi Lo diste todo Y más también Julián Álvarez Y el gol Gana Argentina Tres a cero Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol, gol Gracias.